Ambientalistas llaman a las instituciones correspondientes a aplicar las leyes que protejan a la fauna nicaragüense y a realizar campañas permanentes de protección ambiental. Las principales causas de la pérdida de estas especies es la pérdida de su hábitat, también la caza. De la caza sabemos que para tener a esta especie se pierden casi 40 árboles, se pierden otras 40 especies que están en el hábitat y que también se alimentan del mismo ecosistema que destruye el ser humano para cazar a esta especie. Entonces ahí no solamente estamos cazando a una especie en peligro de extinción, sino que estamos acabando con 40 especies más que se encuentran en ese hábitat. Entonces es una falta de educación. Otro factor también es la pobreza, por qué estas personas realizan estas medidas. Y falta un poco la aplicación de las leyes para estas personas que se encuentran en venta en especies exóticas en las mismas calles que podemos lograr ver. Entonces falta bastante la aplicación de estas leyes y una campaña masiva de educación ambiental y permanente sobre todo. 42 especies se encuentran en peligro de extinción, según el Movimiento de Jóvenes Ambientalistas. No contemplan las más de 42 porque tenemos 42 oficialmente, pero sí tenemos que comenzar a promover estas especies. Entonces hemos elegido el pájaro campana, el chancho de monte, las mojarras y la salamandra del mombacho. Hemos iniciado un trabajo en alianza con organizaciones para ver esta especie, para ver su hábitat y sobre todo para ver las medidas de conservación. Noticias 12, Teresa Reyes. ¡Gracias! ¡Gracias!